La sexta válida, allá llevan al ejemplar Azalea a buscar ubicación, igualmente el ejemplar Rufina va a cuadrar 1100 metros a distancia, no corre señora Marel, entrando Azalea, entrando la llevo a Rufina a cuadrar, no simultáneamente Atención, en cualquier momento la alargada, la del cierre, mucha suerte señores Sexta válida, arrancan, la alargada es sinceramente mala para Azalea, tiene problemas si queda en el último lugar Lenela por dentro a la delantera, Rufina por fuera, el segundo, viene un player por dentro, el tercero En el cuarto lugar, viene avanzando por la parte exterior, la yegua reina famosa Seguidamente trata de colarse Linda Ayer, detrás viene avanzando Von Lighting, conjuntamente con Mary Princess Enseguida está metiéndose en la pelea categórica, en los últimos puestos aparece la Kumaka Malsuik, Nanana, Buclasi, corre en el último lugar, pasó el 8, Rufina a dominar la última del programa Y sacó ventaja de 3, 4 cuerpos, mientras tanto, reina famosa, por fuera, corre en el segundo lugar abierta Rufina se abrió, puede ir por centro de cancha, Rufina en la última curva, sacó la nenela por la parte interior Avanza luego al ejemplar Winnie Player en plena recta final, Rufina está dominando a la última del programa Restan 300 metros a la carga, nenela igualmente, Princesa Samantha trata de aproximarse Rufina se defiende, Rufina muy abierta, pero con vencaja, domina La yegua es Rufina, que se creció, se escapó, de este no se le ganó nadie Va a ganar Rufina, la del cierre, va a ganar Rufina, número 8 Segundo, nenela, tercera, Princesa Samantha En el cuarto, Von Lighting, con el quinto, Linda Ayer En el sexto, Winning Player, en el séptimo, categórica, en el octavo, por el Princesa En el noveno en la cumaca, en el décimo, un clásico, en el undécimo, reina famosa, en el duodécimo La yegua, Maizu y Nanana, en el décimo tercero, el ejemplar Azalea, Corrión 13